¡Para los niños! Vamos a todos juntos allí, ayúdenme por favor a cantar el sapito. La señora zapa, 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 siempre le decía, sí, así, que tenía un amigo, 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 que se llama Jesús, Jesús. ¡Eso! Un aplauso por favor a nuestro papá, señor. Y nuestro Dios, el sapito nos enseña a que tenemos siempre que darle a nuestro Dios y su padre. ¿Quién es? El Señor Jesús. Ahora vamos a la segunda alabanza de esta chiquiclase. Vamos a cantar esta alabanza que yo sé que ustedes ya se pueden también. Es una barca. ¿Qué les parece que cantamos una barca? Súper bonita y algo que ya todos nos podemos para que cantemos juntos. Así que cantemos una barca que en el mar estaba hoy. ¡Vamos! Una barca que en el mar estaba hoy. ¡Y las olas se movían más y más! Todos fuimos a llamar a Jesús, el salvador. ¡Una vez más! Una barca que en el mar estaba hoy. ¡Una barca que en el mar estaba hoy! ¡Y las olas se movían más y más! ¡Todos fuimos a llamar a Jesús, el salvador! ¡Que viniera a calmar la luz! Para-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa' ¡Uy, bien! ¡Excelente! ¡Qué bonito canta! ¡Me encanta que puedan cantar junto a mí estas hermosas alabanzas! Bueno y como ya sabemos nos toca nuestra historia de este día domingo Pero les tenía una sorpresa Este día domingo la chiquiclase le corresponde a uno de nuestros hermanos de escuela bíblica de San José Cancasque Así que vamos a trasladarnos hasta San José Cancasque Donde está nuestro hermano Toñito y nuestra hermana María Que nos van a dar la chiquiclase de este día Así que pongan mucha atención Luego les pregunto cómo les fue Adiós Les bendiga niños Bienvenidos a un domingo más a esta chiquiclase La clase de este día será Ananías y Zafira Dice la Biblia que ese pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira Su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer Y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles Y dijo Pedro a Ananías ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Quiere decir de que Ananías pensó que él podría mentirle al Espíritu Santo pero al Espíritu Santo no se le puede mentir Reteniéndola no se te quedaba a ti Y bendiga no estaba en tu poder ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios Al oír Ananías su palabra cayó y expiró y vivió un gran temor sobre los dos que lo oyeron Y levantarse los jóvenes lo aburrieron y sacándolo a los disfrutados Quiere decir que cuando Pedro le dijo esta Ananías Ananías murió Y dice que ha pasado un lapso como el tresor sucedió que entró su mujer Y no sabiendo nada dice lo que había acontecido Entonces Pedro le dijo Dime vendiste en tanto la heredad Y ella dijo Si en tanto Y Pedro le dijo ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a las puertas a los pies de los que has invitado a tu marido y te sacarán a ti Quiere decir que como Ana de Zafira Y ella se había puesto de acuerdo con su esposa Ella pensó que iba a salir todo bien Pero lo contrario salió mucho mal Y cuando este ego Ella no sabía de que su esposo ya había muerto Y entonces cuando ella adentró Pedro le preguntó Bendiste en tanto la heredad Y Pedro le dijo ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? Y al instante dice Que ella cayó a los pies de él Y expiró Y cuando entraron los jóvenes La hallaron Muerta Y la sacaron Y la sepultaron junto a su marido Y vino un gran temor Sobre toda la iglesia Y sobre todos los que oyeron estas cosas A ver si pusieron la tensión Este ¿Cómo se llamaba el tema? Muy bien A Ananías y Zafira Y la pregunta número dos Es ¿A quién le mintió Ananías? Ajá Muy bien Voy al Espíritu Santo Hoy vamos a la pregunta número tres ¿Qué le pasó a Ananías y a Zafira? Ah, murieron Esperamos que hayamos aprendido algo de esta chiquiclase Ahora para terminar esta chiquiclase Haremos una pequeña oración Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Te damos gracias Por un domingo más Por un domingo más Que nos has permitido Nos has permitido Dar Dar Una chiquiclase Una chiquiclase Te pedimos Te pedimos Que nos hayas servido Que nos hayas servido Mucha bendición Mucha bendición Cristo Jesús Y Cristo Jesús Mi amor Mi amén Ha sido todo por hoy Y nos tocó a un domingo Esperamos Que sepan que son Especiales Es el papá Los niños Que quieran tanto Porque Yo Te pedimos